En las últimas horas, el ejército de Ucrania informó este jueves de que ha destruido un buque de desembarco ruso que ha sido identificado como el ORSK, el ORS, en el puerto de la ciudad portuaria de Berdyans, en una breve declaración que fue dada a conocer a través de una red social. Acompañada de fotos y videos, se ve un gran incendio y espesas columnas de humo en el puerto. La viceministra de la defensa de Ucrania, Ana Maliar, dijo que el buque destruido podría transportar hasta 20 tanques, 45 vehículos blindados de transporte personal y 400 paracaidistas rusos. Las noticias del día.